Bueno, mi nombre es Traful Berbel, me dedico a la música hace 17 años. Arranqué a los 14 años acompañada a mi madre, que es Marita Berbel. Creció en el compromiso de una raza vigente, con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz. Bueno, el himno para mí representa un montón, ya que uno de los compositores, junto a Osvaldo Arabarco, es mi abuelo, el autor de la música, Marcelo Berbel. La legislatura es el lugar que nos representa a todos los neuquinos, y cantar los himnos acá es una linda experiencia. ¡Viva Neuquén! Gracias. 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 Gracias.